Bueno, lo primero es saludar a la gente que está de Cuba en Estados Unidos, en Miami o donde quiera que estén. Y si son de CIO, pues son de mi provincia, mucho mejor. Así que un abrazo bien fuerte y que sepan que aquí en Cuba les queremos y no creemos en las mentiras que nos cuentan de ustedes. Así que ánimo y los jóvenes de Cuba les mandan un saludo y la iglesia.